La alpargata, antecesora de todo calzado, es realizada con el cáñamo como materia prima. Esta planta de más de dos metros ha de ser macerada, cocida, seca y tras ello golpeada con una agra madera. Posteriormente, con la espadilla, se eliminarán las fibras sueltas y otras impurezas. El rastrillado consiste en pasar varias veces la fibra entre las púas de acero, quedando separada la de mejor calidad de las otras llamadas clarillo o estopa y que se usarán para realizar la trenza, mientras que el mejor pelo del cáñamo servirá como hilos, cordeles, cosederas, cintillas, etc. El urdidor dará forma y tamaño a la suela y el alpargatero la coserá con hilo de cáñamo formándola con maña hasta darle la consistencia deseada. Finalmente, la alpargatera cortará tomos y talones que remontará o capellará a la suela, dando la conocida apariencia final a este ancestral, útil y bello objeto. Me llamo Felisa Domínguez de Blas. Soy urdidora. He estado trabajando hasta los 52 años. Yo en aquellos tiempos me ganaba mis mil pesetas y era la mujer más feliz del mundo. Soy de Arnedo. Soy de la familia de los Trancas. Toda mi familia han sido alpargateros, desde mis abuelos. Esto es una trenza de 3 milímetros de ancha que se solía hacer de esparto, yute y cáñamo. Y entonces, había una señora que se dedicaba exclusivamente a urdir, porque esto es el banco de urdir. Esta es la numeración, que suele ser 27, 28, 29 y 30 son para personas mayores, y 23, 24, 25 y 26 para señora. Aquí hay unos clavos que cuando se ponen rectos son la numeración completa, por ejemplo, 27, 28 o 29, y cuando quiere ser del 26 y medio, o 27 y medio, o 25 y medio, se baja un clavo de estos. Soy Ángel Martínez Loza. Nací de Arnedo hace 70 años. Soy nieto de alpargatero, hijo y sobrino, pues mi familia todos fueron alpargateros. Solo que al terminar la guerra, en los años 40, a mitad, ya fue fallando la alpargata, y mi padre me mandó a la fábrica. Yo siempre he estado en la fábrica. Esto de 44 años es una fábrica de zapatillas, de semillas. Yo recuerdo del chaval que las calles de Arnedo estaban plagadas de alpargateros, estaban llenas. Por ejemplo, aquí donde estamos, en el patio de los curas, que se llamaba, había bastantes alpargateros. Había en la carrera, había por las cruces, había por las cruces, en aquellos tiempos habría igual más de cien alpargateros, o cientos alpargateros, no lo sé seguro. Eso es lo que había en el patio. Hasta que al terminar la guerra, pues se volvió a la fábrica. Hombre, los corridos, ¿hay quién trabajaban? Hay entre los corridos. Mi padre, por ejemplo, en el lugar nuevo, trabajaba en lo mejor 8 o 10. Luego en la carrera trabajábamos 6 o 7. Aquí he visto trabajar lo mejor 20 o 30. Eso según calles. En el patio de San Cosme también he visto trabajar. En el patio de San Cosme también he visto trabajar la alpargata. Eran corridos de hombres y también las mujeres, porque hacían el remontado que se llamaba. Vestir las alpargatas. Lo se llama remontado. Y vestir las alpargatas con tela. Pues las mujeres, claro, pues las mujeres hacían esa labor con unos banquetes y también acudían a los corridos. Mi padre, por ejemplo, que era muy alegre, estaba siempre trabajando y cantando. Llegaba, por ejemplo, el de Santa Lucía, se juntaban todos los alpargateros. Por ejemplo, mi padre nunca fue hermano, pero nunca trabajó en el de Santa Lucía porque era el de las agujas. Y se hacían corridos por grandes, corridos muy grandes de alpargateros. Hay quien trabajaba solo con los hijos, hay quien no, pero cuando se podía se juntaban a trabajar varios. Es decir, al terminar la guerra, lo más, lo más que se ganaba era la docina, pues cuatro pesetas. Hacía, para dos docinas, ya un poquito más adelante, mi padre ganaba dos docinas, doce pesetas, pero ya fue ya casi los años 50 cuando ya no trabajaba. Los bancos normalmente, porque se cosían las alpargatas en familias, normalmente eran familias. Entonces los bancos solían pasar de los padres a hijos o de los abuelos a los hijos o a los nietos. El banco es un banco que normalmente suele ser de roble. La lezna es de aguja con un agujero para pasar el cabo y ahí tiene, para armar la alpargata a la hora de pasar, y eso es un depósito para el aceite, para clavar la lezna y que la lezna pase mejor en la suela. Esto es un banquete, para autorizar, para coser la alpargata. Hay tres tablas, una para poner los pies y otra para sujetar la alpargata. Y hay una cuña que se saca, se mete y se aprieta para que no salga la zapatilla. Machaco, también rayo. ¿Qué pasa? Se ha cerrado todo hoy. Que estáis hablando mucho, ¿eh? ¡Chao, chao, chao! Ahora vamos a empezar a hacer el morro. Y se hinca así la aguja. Se van haciendo los plegues. Se pasa. Ahora se abre la cuña y se mete en el banquete para hacer el morro. Se aprieta y ahora se hace el morro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.